Horóscopo de Virgo para hoy, viernes, 10 de noviembre de 2023. Si sigues tu intuición en el entorno del trabajo acertarás, pero estad pendiente, Virgo. Estás en un buen momento para alcanzar el objetivo profesional que te habías propuesto. Te vendría bien realizar algún tipo de actividad artística que te interese. En el amor, el apoyo de tu pareja será crucial hoy, escúchala con atención. Te encuentras bien y con ganas de ir a donde sea para animarte mucho más. Estás bien, pero puedes dejarte llevar por los nervios, trata de controlarte, por tu salud. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.